Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tuve el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Igual Este cielo es nueva Satán Dices tú Que solo basta con mirar Y tuyo será Y tuyo será Tuve el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Y tuyo será Y la luz de la luna en el mar Y tuyo ser